Es muy importante darle continuidad a este trabajo que se había empezado y bueno, el objetivo es seguir recorriendo, seguir trabajando en este sentido para tratar de contribuir con esta pandemia a nivel mundial que es el coronavirus y generar un ámbito donde la gente que se mueve por estos lugares tenga la protección necesaria. Hay que entender también que a esta pandemia se la combate primero y principal evitando el contagio a través, digamos, del aislamiento. Hay que evitar estar en contacto con las personas, hay que hacer el mayor de los esfuerzos para tratar de revertir esta difícil situación. Nosotros desde el municipio y por pedido expreso del intendente vamos a seguir trabajando, lo estamos haciendo en los distintos barrios, en el micro, macro, centro, en las distintas delegaciones e instituciones donde hay un asido a movilidad de personas que van a hacer sus trámites y bueno, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir colaborando. Hoy estamos acá con 70 operarios, con una logística importante para tratar de cubrir todo el cuadrante que tenemos de avenida Belezarte hasta Ábalos y de 25 de mayo y 9 de julio hasta la pérdida de Valle. Nosotros tenemos a disposición el personal municipal, el equipo Habitat, para tratar de recorrer nuevamente todos los barrios de resistencia ahora con el objetivo de estar más tiempo en los barrios para hacer un trabajo más desactivo. Pero reitero, el objetivo central es que la gente tome distancia, evite trasladarse, haga los trámites de rigor que necesita y se queden en sus casas. Nosotros vamos a seguir contribuyendo desde el municipio con este operativo y con todo lo que concierne al servicio que el municipio presta, que es la recolección de residuos, la erradicación de minibasurales, el cortado de pastos, todo lo que tenga que ver con los desagües y todo el servicio que el municipio presta a la ciudad de resistencia. Hoy estamos arrancando la segunda etapa de la desinfección terrestre, donde van a ser 10 días de intenso trabajo. Y bueno, hoy empezamos por la zona acá de la Chacra Cero, por decirlo así, entre 25 de mayo, 9 de julio, Ávalo, La Pría y Vélezalpa. Hoy contamos con 80 personas aproximadamente, con 9 equipos regadores, 4 camiones volcadores y 3 colectivos. Nuestra segunda etapa es reforzar el trabajo previo que hicimos hace unos días y poder aportar a esta lucha contra el virus que nos está azotando a nuestra provincia. Mañana estamos en la Chacra que está lindante al hospital y la otra en el microcentro, seguimos todos los primeros 4 días son microcentros.